Hola a todos, yo soy Beto, y bienvenidos a mi canal. Bueno, el día de hoy vamos a jugar unas partiditas de... Lucky Island, voy a decir, no sé por qué Lucky Island, si no estamos ni en el servidor de Cubecraft, por favor. Vamos a jugar partidas de TintiRan, sí chicos, TintiRan. Así que nada, vamos a eso, y vamos a ver cómo nos salen las partidas del día de hoy. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Primera partida de hoy! ¡Vamos, carajo! ¡No! ¡Ah, ya empezamos mal! Es que ya empezamos mal, guacho, no puede ser. No puede ser. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Ahí está, vamos bien. Ahí está, perfecto. Sobrevivimos un poquito, pero casi nada, o sea, literalmente no sobrevivimos nada. ¿Por qué hay arena en todos lados y no hay grava? Si siempre... ¡Uh, alto bug! Alto bug de vista que tuve ahí. Ok, me caí en la última capa, perfecto. ¿Por qué solamente es arena esto? Tendría que hacerte arena y grava, perrito. ¿Por qué arena solamente, no? Así no es TintiRan. Así no es TintiRan, querido, por favor. No puede ser así. Vamos, que quedan 18. Dejá de hablar por la tuve y quedan 18. Concéntrate, por favor. Que quedan 14. Ya me tiraron, sí, ya me tiraron, chicos. Ya está. ¡Ah, dale que sobrevivimos! ¡Dale que sobrevivimos un cachito más! Quedamos top 10. Quedamos top 7. Gracias a los dobles altos. Perfecto, me sirve mucho. Vamos, arena de 12. ¡Arena de 12! ¡Güey! Vamos a eso. Ok, a ver. Tuki, dale perrito que se puede. Vamos que se puede. Vamos que podemos, tranquilos. Acá, sin más nada que decir. Por favor. Dale. La cosa es no caerme, literalmente. La puta madre ya me trae. Justo cuando digo que no caerme me caigo. Dejá de joder. No se puede así, perro. Así, así no se puede. ¡Veá! Vamos. Ojo, que tengo a alguien atrás. Tengo a alguien atrás que me va a joder y mucho. Y adelante también, por lo que veo. Pero no importa. Lo bueno es que me tiró y yo lo tiraré también. Así que listo, perfecto. ¿Por qué? ¿Por qué vienen a tirarte, boludo? Literalmente no lo entiendo nunca que juego esta modalidad. Pero bueno. Yo nunca voy a tirar a nadie. Porque no me gusta. ¿Para qué? ¿Para qué? Si se va a terminar cayendo solo igual. O sea, literalmente se va a terminar cayendo solo igual. Es lo que hay. Pero bueno. ¿Qué andas? ¡No! Tiene un montón de capas. Tarena tiene un montón de capas. ¿Qué onda con esto? Y son de 12 jugadores solamente. Ojo. Ojo, ojo, ojo. Ahí. Ojo. Ahí. Ok. Se cayó solo. Dio un salto mal. Y todavía sigue. No es ni la última capa la siguiente tampoco. Ok. 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 Me sirve. La verdad. Lo malo es que la gente como que está viviendo mucho. ¿Viste? Porque todo bien. Pero si le pones más capas la gente va a vivir más todavía. Y no es algo recomendable. La verdad. Ahora mismo. Tinti. Ah. Hypixel. No sé quién maneja esto. ¿Dónde? Hypixel. No es recomendable ahora mismo que haya más capas. Porque la gente va a vivir más. Y los noobs vamos a vivir menos. Seguramente no tenemos posibilidades de ganar la partida. Solamente porque hay gente que salta mejor que vos. Y es más pro. Y todo. Y como que no se muere nunca. Y de mientras se está muriendo un montón de gente. Mientras yo estoy diciendo. Esta pelotude es más grande que una casa. Sí. Exactamente. Pero yo me caigo directamente a la última. Dejate de joder. Me estás diciendo en cero que me caí directamente a la última capa. Sos un puto. Top. Top 4. Pero nada. Un saltito extra. Un saltito doble y ya. Y queda. Estoy solo. Literalmente estoy solo. Estoy solo y desamparado. No hay nadie. Literalmente no entra nadie, güey. ¿Por qué? ¿Qué carajo? Ok. Pues nada. Bueno, vamos. A ver. Se llenó de repente la sala. Así que no pasa nada. Está todo normal. Todo normal. Todo normal. Es que capaz no terminaron las partidas antes. ¿Qué hace ya? Uh. Alta arena. Eh. Qué rinda. Mal. Real linda. No me acordaba de esta arena. Mal. En realidad. Ni me acuerdo de las arenas casi que hay. Me acuerdo de algunas que las reconozco de cuando yo. En la pasada jugando anteriormente. Pero. La verdad que ahora. No tengo ni puta idea de las arenas que hay. Que lo voy. Vamos. Uh. Última capa ya. ¿Ya es última esto? No. Perro. Qué pocas capas. Qué pocas capas que tiene esto. Por Dios. Ok. Ok. Vamos a espacio. Vamos a espacio. Vamos a espacio. Vamos a espacio. A ver. ¿Cómo le hacemos acá? Quedan 13. Quedan 13. Vamos. Dale que podemos. 12. Muy bien. Ójole. Ójole. Que no des la vuelta. Por favor. Porque el medio ahora mismo está vacío. Literalmente está casi vacío el medio. Uh. Uh. Me encerré solo. Me encerré solo. Hostia. ¿Cómo escapé de ahí? No tengo ni puta idea. Vamos. Quedan 8. Vale, perro. La puta madre. No. No, 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 no. No era lo que quería. No era lo que quería. No era lo que quería. Dale. Uh. No. Casi. Eh, eh. Eh. Casi. Casi sobreviví de nuevo. Casi sobreviví de nuevo. Ok. Quedamos esto. Casi. Vamos. Dale. Dale, dale, dale. Arena 24. Voy a traer arenita más de 24. El doble salto es algo que sirve y mucho. O sea, casi. Si hubiera más bloques ahí en esa arena. En la anterior partida. Hubiéramos sobrevivido. Literalmente. Hubiéramos sobrevivido si hubiera habido un poquito más de bloques ahí. Así que el doble salto es algo que te puede salvar de la muerte. Literalmente. Es muy bueno. Es muy bueno. Ahora mismo. Vamos por aquí. Estoy corriendo porque tengo a alguien atrás que me estaba molestando. Seguramente. Lo vi. O sea, lo vi cuando se me cruzó. Dije. Creo que viene atrás mío igual. Así que ahora ya no. Ahora ya no. Así que vamos despacito. Vamos despacito. Tranqui. De pana. De chill. Nah, ya hay uno. Se me acaba de caer uno al lado. Perfecto. Estamos perfectos. Ok. Vamos por aquí. Dale perro. Nah. Me jodas que se cayó el bloque justo. Que hijo de puta. Ok. No. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué volví sobre mis pasos? ¿Por qué? ¿Por qué volví sobre mis pasos? O sea, ¿qué carajo con esto? Ojo. ¿Por qué tiré la cosa ahí? No tengo ni una nota de idea. Nunca había tirado una poción en Tinty Run. Y la verdad que vi mi oportunidad y no quise desaprovecharla. ¿Ya? Pero no te genera nada en realidad. La poción es velocidad y el otro creo que es lentitud. Así que tampoco es algo que sirva de mucho ahora mismo. Igual velocidad te puede llegar a servir para hacer algunos saltos. Eso sí. Creo. Tengo entendido. Sí. Supongo que sí. Porque cuanto más rápido vas, más salto puedes dar. Digamos, más bloques puedes saltar. Así que yo supongo que sí. ¿No? Quiero creer. ¿Existe jugadores? Che, como quedan muchos. Como que quedan muchos jugadores todavía. No vale, pero empiecen a caerse. Empiecen a caerse, por favor. Dale que se puede. Dale, güey. Bien, vamos. Bien, 12. Dale. Vamos. Todo esto es parte de un plan maligno que hice con Hypixel. Para que se caigan todos los jugadores. Todos. Y yo quedar primero. Así tengo video. Vea. ¿Ves? Exactamente. Bueno, exactamente así. Dale, boludo. No, 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 no. ¿Cómo que quinto? ¿Cómo que quinto otra vez? ¿Cómo que quinto? Vamos. Dale, dale, dale. Bueno. Otra vez. Otra vez el doble salto te puede llegar a salvar si es que sabes dónde carajo caer. La verdad. También. Eso implica mucho conocimiento de caídas en Minecraft, creo yo. Ya. No, pero así. ¡Uh! ¡Va, en serio! Vamos, dale. Eh, ok. Esta arena es un poco rara, la verdad. Vale la creación porque sí, la verdad que es bastante, bastante, bastante rarita esta arena. A tal punto que le faltan bloques y si saltas mal, literalmente en el primer salto ya te podés caer. O sea, póstalo. Como está pasando acá, básicamente como casi me pasa a mí. Pero bueno. Última capa. Porque encima son dos capas solamente. Así que, o sea, está bueno que sean dos capas. Pero me hubiera gustado que sean, ¿cómo es? O sea, dos capas más uniformes, más llenas. Por así decirlo. O sea, pero bueno, está bien. Está bien, está bien, está bien. Está bueno igual. Ahí está, perfecto. Como escapé de ahí, no tengo ni la más puta idea. Quedan diez. Vamos, quedan ocho. Dale. Bien. Dale, bien. Ok, quedan seis. Cinco. Perfecto. Perfecto. Cuatro. Madre mía, Willy. Tres. Dale. 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 Dos. ¡Cáete! Hijo de puta. Yo sé que vos tenés ganas de caerte. Porque sí, lo leí. En tu subconsciente. Pero me va a caer yo, creo. No, no. No. ¿Qué hice ahí? No tengo ni la más puta. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué segundo? ¿Por qué segundo? Vamos a poner GG solamente porque sí. La verdad que no tengo ni idea qué intenté hacer en esa partida. Pero bueno, vamos. Esta es la última. Vamos a ver si nos quedamos segundos de por vida. O sea, o acá podemos ganar por lo menos capaz. Capaz. La última partidita. Capaz ganamos. Estaría bueno, la verdad. Vamos. Dale. Nada. No puede ser así. No. Che, los bugs de iluminación nunca se arreglan en el Minecraft. Madre mía. Madre mía la iluminación del Minecraft. Por Dios. Vamos. Dale. Dale que se puede. Quedan 24 todavía con vida. Y esto sigue todavía. Ah, por eso. Quedan 24. Es re larga la arena esta. Literal. O sea, quedan 23. Ok. Perfecto. Vamos. 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 Despacito. Despacito con buena letra. Ok. 22. Muy bien. Me gusta. Che, estas monedas que te dan, ¿para qué sirven? Porque no tengo ni puta idea. ¿Para qué carajo sirven, la verdad? No tengo ni idea para qué sirven las monedas. Si podés comprar algo en el server. No tengo ni idea. Pero bueno. 18 jugadores. Ok. Porque últimamente como que estoy jugando mucho y me están dando bastantes monedas. Por jugar a Tinty Ram. Así que... Vale. Vamos. 16. Dale. 15. Ok. Ok. Vamos despacito. Vamos despacio. Vamos despacio que se puede. Vamos despacio que se puede todavía ganar esta partida. Que es la última. Mierda. Dale. Dale, wey. 9. 8. Sí. Sí. 7. Dale. 6. Perfecto. 5. Muy bien. Muy bien. Vamos. No seas malo. 3. Dale. Vengo para acá. Cosa de no... De no joder a nadie. Por favor. Gracias. Dale. Quedan 3 todavía a la puta. ¿En serio? Revivió. Dale. ¿Cuántos dobles altos tiene la gente? Guacho acá. O sea, literalmente lo digo. ¿Cuántos dobles altos tiene la gente acá? Dale, mierda. No. Tercero no. Tercero no. Tercero no. Bueno. Hoy no tuvimos victorias. Pero básicamente quedamos en el top 2. Y en el top 3. O sea, quedamos en el podio dos veces. Así que nada mal. Nada mal. Nada mal. Creo yo. Creo yo. Pero bueno. Por aquí vamos dejando el episodio de hoy. Si te gustó, recuerda dejar tu like. Y en el caso de suscríbete. Acá está en la campanita si usted te notifica. Recuerda seguirme en Twitch. Que estoy en directos todos los días. Y ahora sí. Un abrazo. Y nos vemos. En la próxima. Con más. Chau. Chau. Gracias.